Los detenidos son el abogado Emilio López y el empresario Wagner Taveras, señalados como los agresores de Tamara Martínez y Amelia Alcántara respectivamente. El primero de los casos de presunta agresión que trascendió en la prensa fue el de Amelia Alcántara, quien fue grabada mientras se encontraba con su pareja en un centro de diversión. Posteriormente, la propia Amelia definió como un falso rumor los señalamientos contra su compañero sentimental. Es increíble yo ver tantas personas que dicen sentirse afectado por algo que no pasó, como lo están diciendo por mí, simplemente para montarse en la ola de sonido. En cuanto a Tamara, el caso trascendió a la prensa por una denuncia donde la propia comunicadora mostraba signos de alegada violencia en una de sus piernas y, aunque luego indicó que se trataba de un experimento social, posteriormente terminó confesando que es víctima de agresión intrafamiliar. En principio, tanto el abogado Emilio López como el empresario Wagner Taveras permanecían detenidos en la unidad de atención integral a la violencia de género intrafamiliar y de delitos sexuales, pero posteriormente fueron trasladados a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde en las próximas horas el Ministerio Público podría solicitar la imposición de medidas de coerción en su contra. Samuel Guzmán, CDN.